bienvenidos a su canal gustan mentidos espero se suscriban tienen la campanita de notificaciones le demuestra este vídeo dejen sus comentarios y es que como sabemos todas se fueron a hacer una limpieza con el chamán pero proyectaron más a mayer y es que mayer les hace una limpieza para liberar todo lo malo pero ya saben que sandra no se podía quedar atrás para comentar sobre el físico de mayer y veamos qué fue lo que pasó y es que aquí vemos cómo es que marcela se burla de de mayer y sobre su peso vamos a regresarle un poquito para que ustedes vean veamos ahí lo que se está burlando es de ella de su trasero y pues todas solo se quedan viendo sin decir absolutamente nada bueno la única que sonrió fue sandra ya saben la enemiga de siempre de mayele ustedes porque creen que sandra siempre tiene algo contra el físico de mayer y porque sólo de eso habla de su físico del físico del físico del físico y es que podríamos ver que sandra está traumada con el físico no lo sé tal vez en el pasado ella fue así y sólo está viéndose en un espejo quien sabe recuérdense que todos los capítulos están en telegram así que pueden ir a verlo acá abajito en la descripción encontrarán el enlace y